De la gustada sección de accesorios para motociclistas, hoy les voy a mostrar tres productos. Primero este casco, que no es muy raro, es un casco de media que pueden encontrar prácticamente en cualquier agencia de la Harley o incluso en el Mercado Libre o en el Facebook Market. Es un casco muy común, pero aunque es muy bonito, me parece muy agradable, muy atinado lo que el dueño le hizo a este aditamento de seguridad. Primero le puso el dispositivo Sena para intercomunicarte con los demás bikers. Logró acomodarlo, aunque es un casco abierto en la parte de abajo, de todas maneras encontró la forma de colocarle esto para ir comunicándose con el resto de los que andan en la rodada. No solamente eso, le puso algunos velcros infantiles porque este es el casco de su hijo, pero le puso estos que me llaman mucho la atención. Son parches con velcro en la parte de atrás. Ya con este detallito ya logra un detalle mucho más militar, mucho más perdonavidas, mucho más impactante. Es un casco negro mate que ya trae incluido lo que muchos se preguntaban, ¿se le puede poner un intercomunicador sí o no? Ya vimos que sí y nos dicen que ha funcionado perfectamente, aunque el viento le vaya pegando directamente al micrófono. Ya saben que esto tiene su lado, pues nada más es encontrárselo y evitar que el viento le pegue directamente a la parte sensible de este dispositivo. De la marca MotoGadget. Es un espejo que aunque el estuche no lo parece, lo vamos a poner mientras. Ya le sacamos los tornillitos y las tuercas y vamos a taparlo. Es un espejo premium para nuestras motocicletas, obviamente para el manillar o el extremo de los manillares o de los grips. Si tu espejo ya no da para más, ya está medio opacón, esta es una buena opción que cuesta un poquito más de 100 euros. Un poquito más de 100 euros. Chéquense este detallito, no es un espejo, no es el cromo normal al que estamos acostumbrados. Esto es aluminio pulido, aluminio pulido. Es decir, en teoría va a durarte mucho más que los espejos regulares que acostumbramos tener en nuestras motocicletas. ¿Aluminio pulido? ¿Quién lo iba a pensar? Y ahora hablando de espejos, uno que me llama mucho la atención. ¿Se imaginan traer uno como el de los traileros o el de los peceros o los camioneros en nuestra moto? Sobre todo si tienes windshield. Hay este producto que se llama Rider Scan. Lo último en espejos de seguridad para las motos. Vean esto. Es un espejo panorámico o de 180 grados que se coloca, por ejemplo, aquí. Y esto te permite ya no acostumbrarte tanto a estos que vemos acá, sino tener este central o compartir la visión con los laterales. Pero tienes uno de 180, prácticamente un ojo de pescado en tu motocicleta. Este espejito de trailero, pero para motociclistas. Es el accesorio más barato del que hemos platicado en este canal. 300 pesos. 300 pesitos. Ya sé que a lo mejor no es muy vistoso o no están acostumbrados a este tipo de aditamentos. Pero si acostumbran a rodar mucho en carreteras, sobre todo, esta es una buena opción. No es más, yo creo que en la ciudad también. Nada más diriges tu mirada aquí y puedes ver todo lo que hay detrás de la moto. Prácticamente una visión de 180 grados en la parte trasera de tu vehículo de dos llantas. Si no encuentras donde ponerlo, también trae unas pegatinas para que busques la forma de colocarlo en tu motocicleta. Y pues es quitapón, lo puedes quitar cuando digas, no, no me gustó como se quedó. Lo vendes 300 pesos. Bien, ya les mostré dos espejos y una forma divertida de adornar un casco. Espero que les haya gustado la gustada sección de accesorios para motociclistas. Adiós. Adiós.